...partida que agarró Marcos de Sala, Matiricuro, también al cabrón de Montesano, viene Osner por el centro y ya en el primer obstáculo lo salga Osner, pasando también los demás competidores, todos salgan los obstáculos, Osner con Ana Ficentes, venido a la carrera, en la segunda carrera, en el segundo 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 carrera, luego aparece Bicelero, Cani, Cani, y el cario Montefano, después en el segundo, quedando sin Matiricuro y Durango en los últimos puestos, domina Osner, la prueba especial de James de Man Ray, está al frente, el número 10 Osner, con el moro de Cani, en el segundo lugar, en el tercero, bastante lejos, anda Salcomiano, el caballo que conduce, Cani, en el tercero, en el cuarto, está corriendo, el cadrón, quinto, cangrejito, sexto, veintiño, luego Matiricure, el moro de Arceón, está dando caza al puntero Osner, cuando va a los espacios de la red, en el tercero, por fin, es el número 3, en el tercero, en el tercero, en el tercero, en el tercero, todos los espacios de la carrera, que ha sido la pelea, entre el año y el tercero, y el tercero, Matiricuro, en el tercero, en el tercero, en el tercero, en los 70 metros, y en el tercero, en el tercero, en el tercero, en el tercero, muy bien colocado, en el tercero, en el tercero, en la pelea, se lo trae, el número 3, y Osner, y Osner, está dominando, cuando vienen a otro obstáculo, el último de ellos, cerca de la curva final, pasaron sin problemas, y vuelve Osner a la pelea, por la parte interior, y ahí ya viene, Falconiano, por dentro, a comprometer al puntero Osner, cuando está girando la última curva, está entrando ya, en la recta final, Osner domina, pero Falconiano, con Oscar Núñez, Mieriterán, el comisario, está pasando, a dominar la carrera, se viene, Falconiano, con Oscar Núñez, Mieriterán, a dominar la carrera, ataca para el segundo puesto, el moro, Arceón, y viene mejorando mucho, Cangrejito, por dentro, para el segundo puesto, pero les gana, Falconiano, con Oscar Núñez, Mieriterán, Falconiano, solo, en la punta, y les gana, Falconiano, la especial, de la carrera, segundo, Cangrejito, tercero, Durango, cuarto, alción, quinto, Osner, luego, Mapiri, Cure, el zar, Montefano, después llega, el callo, el sadrón, luego, Belzebú, y enfoque, con H. Núñez, entra en el último lugar, la gema, el PROCERS,